¿Cómo es contar un chiste, como lo cuentan las mujeres? ¿Qué? Yo me sé un chiste. ¿Sabes por qué la sirena fue en ambulancia? ¿Qué? ¡Oh, luché a perder! Ah, pero como lo cuentan los hombres. ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? Ah, no. ¡Ay, mamacita! ¡Ahora estudia derecho! ¡Ahora!